En esa misma proporción, nosotros obtenemos de la vida lo que realmente esperamos de ella. Pero siempre, lo vamos a estar filtrando, lo vamos a estar midiendo con nuestras creencias, con nuestros sentidos objetivos. Son nuestros sentidos objetivos los que a veces parecen engañarnos en esto que nosotros llamamos realidad y que realmente no es realidad. Esto que nosotros llamamos realidad está sometida a un cambio permanente, a un cambio constante. Es decir, es una ilusión, es maya, es algo pasajero. Lo vemos de una forma completamente diferente. Aquí hay más de 60 personas y esas 60 personas ven la vida de una forma diferente. La mayoría de las personas ven la vida como un valle de lágrimas, como un lugar de castigo, como un lugar de sufrimiento, como una experiencia de la cual quisiéramos salir en forma inmediata o lo más pronto posible. Y allí nace una paradoja también. Todas las personas quieren dejar la vida porque la vida es mucho sufrimiento y mucho dolor. Pero cuando tienen frente a ellos la muerte, se asustan y quieren vivir a pesar de que la vida es cruel. Bueno, eso radica en un principio subconsciente que todos hemos venido cultivando a través de los años. Es una falta de decisión. Es una necesidad de establecer jerarquías a los problemas de nuestra vida. Todos ustedes y yo tenemos problemas porque no hemos aprendido a jerarquizarlos, a decidir cuál es el problema más urgente, más inmediato que tenemos nosotros que realizar. Ustedes como yo y todo ser humano por naturaleza tiene cientos y miles de deseos por segundo. Por la mañana nos quejamos de que hace sol. Luego nos quejamos de que hace mucho calor. Después cuando llueve nos quejamos de que esa lluvia no nos deja salir de la casa o no nos deja salir del negocio. No nos deja salir de la oficina. Después nos quejamos del frío. Nos quejamos del frío, del invierno, del verano, del otoño, de la primavera. Nos quejamos de nuestros familiares, nos quejamos de nuestros amigos. No trabajamos. Somos personas insatisfechas. Y eso está bien. Lo que está mal es que no jerarquizamos, no decidimos qué es lo que queremos en la vida. Si ustedes quieren ser felices y plenos, el primer paso para que la perfección esté siempre a nuestro favor, va a ser decidir qué es lo que realmente ustedes quieren. 10 años, a partir de hoy, para decidir realmente qué es lo que ustedes quieren, es una buena inversión. Tómenlo sin afán, sin preocupación, sin angustia. Todos ustedes aquí, mirando los rostros ligeramente, tienen más de 10 años. Tienen más de 15 años. Y tienen muchos deseos frustrados. ¿Qué importa si ya perdieron 15 años? Pierdan 10 más, pero decidan qué es lo que quieren. Cuando ustedes decidan qué es lo que quieren, van a encontrar cuál es la misión personal que ustedes pueden realizar en la vida. Y las misiones personales que cada uno de nosotros tenemos, solo se encuentran bajo una directriz. es haciendo las cosas que sabemos hacer con amor. Si ustedes de ninguna manera sienten amor, sienten dicha, sienten placer, haciendo lo que están haciendo en este momento, deben buscar otra cosa diferente por hacer. Porque nunca se van a realizar, ni van a ser plenos, ni van a ser felices, ni van a ser altamente creativos en la actividad que desempeñan. Se requiere que uno sienta placer y dicha haciendo lo que uno sabe hacer para que el camino se le abra a la prosperidad. Cuando ustedes hacen con amor lo que hacen, la vida les entrega salud, la vida les entrega admiración, imagen, prestigio, fama, dinero y amor. Esa es la gran realidad de la vida. Mientras tanto, estamos apuntando mal en todos los esquemas. Pero los invito a analizar este otro punto. Vean en el centro de esa gráfica la palabra zona de comodidad. ¿Alcanzan a leer, cierto? ¿Qué es la zona de comodidad? La zona de comodidad es aquel sitio, aquel lugar en el cual desarrollamos nuestra vida, en el que habitualmente vivimos y convivimos con los demás. La zona de comodidad es nuestra casa. En nuestra casa andamos como queramos, hacemos lo que queremos. Nada nos preocupa de lo que está sucediendo afuera de la casa. En nuestra casa podemos andar en pantuflas, en paños menores, sin peinarnos, un sábado o un domingo sin bañarnos, hasta horas tarde de la mañana, porque no tenemos ninguna pan. De pronto cogemos un martillo, cogemos una porra, empezamos a hacer algún arreglo en nuestra casa, nos metemos debajo del carro, empezamos a lavar el carro. En nuestra casa nosotros convivimos con nuestros conceptos culturales, con nuestras creencias, con nuestros hábitos, con nuestras costumbres, con nuestra ignorancia también. Vivimos como somos, sin pena ni vergüenza. Es decir, allí en la intimidad nos aceptamos tal como somos. Cuando nosotros queremos salir de la zona de comodidad, vamos a tener un pequeño problema. Vamos a sentir miedo, temor, angustia, desasosiego. Nos sentimos inseguros, desprotegidos. Nos sentimos en un mundo raro, en un mundo conflictivo. Sin embargo, mis estimados amigos, si nosotros evitamos salir de la zona de comodidad, nunca llegaremos a parte alguna. Es necesario que salgamos de allí. Es necesario para crecer, para desarrollarnos. Si ustedes quieren ir lejos en la vida, tienen que empezar a romper, descascarón, para salir de allí, de la zona de comodidad. Porque en la zona de comodidad, que es también el presente, es la fuente de todos los problemas y sinsabores que ustedes padecen en la vida. Si queremos encontrar la respuesta a nuestros problemas, tenemos que ir hacia esa ficción que llamamos futuro, que llamamos mañana, que llamamos incertidumbre. porque solo allí está la solución a nuestros problemas. En el presente está la fuente de todos nuestros problemas. En el presente, en este instante, somos la reencarnación de los problemas. Y lógicamente, siempre vamos a vivir en un eterno ahora, en un eterno presente. Pero tenemos que tener mentalmente la convicción de que es necesario salir de allí, romper ese cascarón e ir a enfrentar el temor. Esa es la clave para triunfar en la vida. Si ustedes quieren triunfar en la vida, tienen que decidirse a hacer aquellas cosas que más temen. Háganlo y el mundo, el universo, la naturaleza, estará arrodillada ante ustedes, obedeciendo cada uno de sus deseos. ¿Qué implica esto? Esto implica arriesgarse. Si ustedes nunca se arriesgan, tampoco a parte de alguna van a ir. Es posible que estén muy protegidos y muy seguros con sus hábitos y costumbres allí en la zona de comodidad. Pero a parte de alguna irán. Nunca llegarán a la tierra prometida. Esa tierra prometida que Moisés llevó a su pueblo hebreo y él no pudo entrar. Ustedes escogen si ven de lejos la tierra prometida o van a esa tierra de leche y miel. Jamás le tengan miedo. Nunca le tengan miedo al futuro. El futuro y el mañana es la madre que les consiente y que les quiere y que les va a dar la realización de cada deseo que ustedes quieran. Observen aquí. Esta es otra lámina de la misma zona de comodidad. Pero es que aquí les voy a dar una pequeña fórmula para que ustedes salgan de la zona de comodidad y vayan avanzando hasta conseguir el objetivo. Que es lo que queremos. Para salir de esta zona de comodidad miren aquí se sienten seguros están con lo conocido con los hábitos están protegidos y están cómodos. Para ustedes salir de aquí tienen que placenter hacia el peligro hacia aquello que les produce resistencia y la forma de lograrlo es precisamente esta investigación científica que nos entrega hoy en día la psicología. ¿Cómo se ha descubierto? Se ha descubierto analizando aquellas personas que son fumadoras o que son obesas y quieren bajar de peso. Todo el mundo ha hecho dieta seguramente aquí y llega un tiempo y se produce una recaída. Muchos de ustedes que se fuman han dejado el cigarrillo por un tiempo y han vuelto a recaer en el cigarrillo. ¿Por qué? Porque han roto de una forma drástica y arbitraria el proceso de habituales consumidores de nicotina por ejemplo en los casos de los fumadores y pasar en un parpadear a dejar de consumir nicotina. Las células están habituadas a la nicotina y generan todo un conflicto interior en la conciencia de cada una de ellas exigiendo que le den su dosis personal. Si no se la damos empieza el estrés desasosiego no dormimos bien nos volvemos huraños estamos de margenio toda hora nos volvemos intolerantes entonces volvemos a fumar y nos sentimos como reyes en la vida y seguimos fumando. Si ustedes dan un paso pequeño de la zona de comodidad hacia afuera de ella y lo repiten una y otra vez van a convertir ese paso inicialmente en una programación subconsciente en un hábito luego dan un segundo paso y se alejan un poco más de la zona de comodidad entonces van a repetir los dos pasos el primero y el segundo y ese proceso de repetición que es el proceso por el cual hemos aprendido todo cuanto hemos aprendido en la vida se programa subconscientemente y se convierte en un hábito lo hacemos sin darnos cuenta después aplicamos un tercer paso y nos alejamos más todavía de nuestra zona de comodidad lo repetimos hasta convertirlo en un hábito una vez que está convertido en un hábito hemos ampliado nuestra zona de comodidad ya no son los 50 metros cuadrados ahora podemos tener un kilómetro y así vamos avanzando por la vida hasta lograr objetivos mucho más amplios mucho más grandes y vamos conquistando el mundo como lo han hecho los líderes en todas las partes del universo el líder rompe el cascarón de su zona de comodidad y se lanza hacia todas las aventuras con sus riesgos y odiseas que le presenta la vida pero logra su objetivo tarde o mañana por una sencilla razón y quiero que lo sepan desde ya un líder nada de especial tiene diferente a nosotros un líder nada de especial tiene diferente a una persona fracasada luchan lo mismo por la vida pasan por los mismos sin sabores de la vida la única diferencia que hay es en el comportamiento el líder cada vez que se equivoca cada vez que fracasa se levanta de inmediato y empieza un nuevo objetivo un nuevo proceso hacia una meta lejana o cercana pero se para de inmediato el fracasado dura horas días meses años pensando qué hacer porque dice es que no quiero volver a perder no quiero un freno diaria un caso bastante real las personas que fracasan en su relación de pareja hombre o mujer terminan tan traumados que no quieren saber de otra experiencia amorosa no es que para qué si es hombre dice no todas las mujeres son iguales para qué buscarse unos dolores de cabeza si es mujer dice pero para qué si es que todos los hombres son iguales cortados con la misma tijera ya yo tengo una mala experiencia en la vida y no quiero repetirla la persona que es líder puede fracasar en mil matrimonios pero vuelve y se lanza al otro aplica ¿saben qué aplica? la famosa teoría que es la clave del éxito en ventas para uno vender si es uno excelente vendedor un producto una botella de agua necesitamos para vender siete u ocho botellas de estas necesito contactar cien personas el vendedor aficionado cuando va por la casa número 90 y le han tirado la puerta por la cara simplemente renuncia a vender dice yo no sirvo para esto sin embargo el vendedor profesional cuando le han tirado las mismas 90 puertas por la cara dice eh que bien ya me estoy acertando a la primera venta él sabe que es una ley él sabe que de cien personas tiene que vender cinco o siete botellas de agua esa es la ley lo mismo pasa con todo en la vida muchos de ustedes seguramente no están muy contentos en sus trabajos en las funciones que desempeñan con los amigos que tienen con los contactos sociales que han realizado dejen de aislarse si se aíslan se los acaba de comer el tigre tienen que enfrentar la situación que no están que no están que no están Gracias por ver el video.